Porque estamos ya con Vanessa Rayo, ¿cómo está Vanessa? Gracias por estar aquí. Para los engreídos de nuestras casas. La mascota de la colección de invierno. Cositas, y además que nos trae un desfile de afra espectacular para los más engreídos. ¡Ay, mi amor! Es la nueva hijita. Es la niña. Máxima Esperanza. La colección de invierno está inspirada en ella. ¡Oh! Y ahí vemos a la primera. Ahí vemos a la primera modelo. Todos, esta vez son mil modelos. Esta es Valentina, con un modelo de plush. Esta tela, por ejemplo, es antialérgica y animal print. Y tiene brillitos también. Sin lentejuelas. Vale, importantísimo porque muchas personas piensan que le pueden poner cualquier choncita y no. Hay perros que son propensos a la alergia. Porque mis dos hijos son alérgicos. Claro, entonces hay que tener cuidado en qué tela le vamos a poner. Y Afra le hace todo ese tipo de diseño. Acá viene mi Benjamín, el único machito en la familia. Míralo, por favor. Con un abigro, con un abigro. Él le ha puesto su lacito ahí a Benjamín también para que pueda ver. Totalmente. Los diseños de Afra son totalmente forrados, o sea, dobles. En algunos casos tienes dos en uno. Con aplicaciones de piel sintética, por supuesto, ¿no? Oye, pero qué lindo además porque te podemos tener a nuestros perritos también. Bien bonitos, bien bonitos. Bien bonitos, bien vecinos. Además de abrigarlos, tenerlos a la moda. Eso, eso. Y hacemos de todas las tallas. Por ejemplo, acá viene Diamante. Ay, Diamante viene pero fashion. Ay, Diamante. Diamante con amor ahí está. Diamante. No, no estoy muy acostumbrada a las cámaras. Sí, sí. Está con uno de los nuevos abriguitos como tiene acá este Máxima de piel sintética y está totalmente forrado con Animal Print. Y además también, bueno, resaltar que es obviamente piel sintética y el detalle. Tiene collar de perla, tenemos accesorios, además de la ropa. Eso, pero se parece a ti, mira su colorito. Ah. Pero mira esa hermosa. Ah. Linda. Está molesta. Sí, va a ser. Por ejemplo, todos los collares, los tiros, para sacarlos a pasear, son totalmente de cuero con piedras incrustadas. Ay, eso es para perritos rechios ya. De cuero con piedras incrustadas, imagínate. Nada más, Mari. Acá está una tela, que es la primera modelo de Afra, la primera perrita con la cual empecé todo este proyecto, con un abriguito de rosaflor y arriba es piel sintética para que estén bien abrigados, full aplicaciones, como siempre. Claro, no, y además que el frío que se nos está viendo, es muy fuerte. Es muy peligroso el resfrio de las mascotas, así que hay que tener mucho cuidado. Ay, ella viene con su vestido como parece una fiestita. Pero miren los zapatos, Mari. Y los zapatitos, esas son las botitas para que no se ensucien las patitas. No se ensucien las patitas y además porque ahora como está lloviendo mucho, pueden tener honguitos. ¿Qué raza es? Ese es un malte. Malte, me encanta. Pero que le hemos hecho un cambio de look en el Fafra y le hemos hecho un mechoncito rosado con tintes súper antialérgicos. Claro. Y le hemos hecho un corte como Hello Kitty. Oye, ¿tú sabes que lo mantienes? Lo mantienes. Me encanta. Muy muy chocó, bien. Sí, es una raza súper bonita. Muy muy chocó, bochito. Está con un vestido de plus, por ejemplo, con lentejuelas para un lonche o para un cumpleaños. Muy bien, qué lindo. Pero tenemos también a otros que entran por ahí rey. Hola. Y hay que aprovechar también para decirles a todos los papis que si quieren regalar una mascotita a los niños, tienen que tener mucha conciencia, explicarles a los niñitos cómo tienen que darle su agüita, su comidita y atenderlos. Porque son como hijos. Así es. Son como hijos, claro. Es una responsabilidad muy grande. Como siempre hay uno. Tener a una mascota bien tenida, bien cuidada, eso es muestra del nivel de cultura que uno tiene también y del respeto que tenemos hacia la vida, porque ellos tienen vida. Hacia los seres vivos, claro. Bueno, acá está Nicole con un saquito impermeable que no quiere caminar. Y, por ejemplo, muestra un tido de perlas, ¿no? Y su collarcito dice Nicole con strass. También preparamos los collarcitos con un nobel. Vanessa, de verdad que me ha dejado enamorado de todos estos bebés. ¿De dónde podemos ir a encontrar todas esas maravillas, por favor? Pueden ir a la boutique que hay en San Borja o pueden ubicarnos al 998292547. Ya saben, si quieren que sus perritos estén a la moda, lindos y sobre todo bien cuidados con todas estas telas antialérgicas, ya saben dónde pueden ubicarlos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más aquí en Para Ellas. Nos vamos a la pausa comercial y luego todos los que estén...